Novedosos proyectos que prometen ayudarnos en nuestra cotidianidad, así como mucha música de calidad y un reconocimiento a una carrera de la UCR. Esto y mucho más encontrará usted en nuestra agenda de actividades para que nos acompañe. Quédese con nosotros para que obtenga todos los detalles. El miércoles 1 de julio, de 12 mediodía a 1 y 30 de la tarde, habrá una exposición de cinco proyectos innovadores desarrollados por estudiantes de la Facultad de Farmacia. En el aula 212 de dicha facultad, las y los estudiantes presentarán un parche refrescante y energizante, un proyecto sobre el uso potencial como cosmético de los desechos del vejiballe, un producto con propiedades antibacterianas, anestésicas y cicatrizantes para lesiones orales. Una prueba rápida y fácil para el diagnóstico de la brucelosis y un gel repelente de piojos a base de extractos naturales. Desde el miércoles 1 hasta el viernes 3 de julio, la Escuela de Artes Musicales organiza una maratónica musical de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Serán tres días de intensa actividad en donde jóvenes talentos mostrarán sus virtudes musicales en el vestíbulo de esta unidad académica. Además, el viernes 3 de julio a las 3 de la tarde, en el auditorio de la Facultad de Educación se realizará una sesión solemne del Consejo Nacional de Acreditación. En este evento se dará la entrega oficial de los certificados de acreditación a las carreras de bachillerato y licenciatura en bibliotecología de la UCR. Si quiere ampliar la información puede entrar a internet en www.ucr.ac.cr y también en Facebook, en el sitio oficial que usted lo encuentra como Universidad Costa Rica. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!